al canal especializado en videovigilancia, mi nombre es Héctor, en esta oportunidad vamos a compartir un video sobre la APPS que utilizan los grabadores de marca DAWA, cuáles son o cómo funcionan las principales funciones, qué es lo que me quiero hacer referencia, vamos a ver cómo es qué se puede usar y para qué sirven estas funciones, las funciones básicas que corresponden es a la APPS, GDMS o IDMS, estamos haciendo un grupo en WhatsApp que son para personas que se dedican al mundo del CCTV, de los instaladores, integradores, me pueden escribir en mi WhatsApp, en el transcurso del video les voy a dar mi número telefónico, estoy en Guayaquil, en Ecuador para las personas que se quieran integrar, actualmente tenemos de México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, etcétera. Retornando al tema, cuando nosotros ejecutamos la APPS ya la tenemos instalada y la tenemos ya añadida un dispositivo en el video número 2 y cómo se puede añadir para ver a través de P2P. Tengo menú principal, el área donde vamos a mostrar las cámaras y las funciones principales, nos vamos a centrar en este tipo de funciones que son las que se van a utilizar. Haciendo clip en la parte del menú vamos a tener dos tipos, llamemos aquí que me va a displayar un menú general de dispositivos, para ver hacia atrás, etcétera y aquí es donde yo voy a poder seleccionar el dispositivo. ¿Qué es un dispositivo? Un dispositivo puede ser un grabador, puede ser una cámara, una cámara IP, etcétera o puede tener varios grabadores. En este caso yo tengo ya dispositivos en las nubes y dispositivos locales. Poco a poco voy a ir avanzando con los videos y les voy a indicar cómo funciona lo que es los dispositivos de la nube, para qué sirve. Vamos a seleccionar uno de los dispositivos. Tengo varios dispositivos de varios clientes y si yo hago clic en el checkbox, se me va a poner de color celeste, significa que yo voy a seleccionar todas las cámaras. Este es un grabador de 16 cámaras o puedo haber seleccionado simplemente dos cámaras. Bien, lo ejecuto, pongo iniciar directo, con iniciar directo yo voy a cargar o ejecutar las cámaras y se me van a cargar, me va a decir que estoy en monitor, monitor, en el menú principal, monitor significa que yo estoy viendo en forma online, en línea, lo que está sucediendo en este momento. Se me va en el área de las cámaras, me va a visualizar cuatro cámaras y tengo la función. La primera función que voy a hacer es el que está aquí, con esta X. Si yo la presiono, él va a detener la transmisión de todas las cámaras, no de una, de todas las cámaras. Si vuelvo a presionarlo, fíjense aquí en el dibujito, aquí tengo una X, significa detener, stop, parar. Si vuelvo a ejecutarlo, si me vuelvo a ejecutar, me van a ejecutar las cámaras, me va a mostrar las cámaras. Entonces es como decir, detengo o ejecuto nuevamente, porque ya la tengo seleccionada. En el de aquí, me va a permitir visualizar el número de cámaras. Por ejemplo, yo le estoy comentando que este es un grabador de 16 cámaras. Si yo presiono, me va a decir, me puedo mostrar las cuatro primeras, nueve cámaras o las 16 cámaras. Presiono cuatro, me muestra cuatro, presiono aquí el menú principal y me va a salir un menú secundario, un menú secundario. De igual forma, aquí tengo, si hubiera presionado las nueve, ¿verdad? Nueve cámaras y las 16 cámaras. Entonces, si tienes un grabador de ocho y quieres ver las ocho cámaras, lo puedes ejecutar presionando la visualización de las pantallas y el número de pantallas que quieres ver. Algo que también es útil, puedes hacer doble clic y te va a ampliar la pantalla y con los dedos puedes abrir como que fuera una cámara de foto para hacer un zoom. Estando uno o varias cámaras, puedes tomarle una foto o tomarle un video. Presionas el video y se ejecuta, paras el video y veo en la parte, bueno, aquí me faltó, va en menú, presionas en menú, después ha presionado y te va a archivos locales. Se me comió esa lámina, pero no importa. Yo sé que ustedes son pilas. Presionan aquí, me va a salir archivos locales y te va a salir dentro de archivos locales. Si puedes ver es un video o una imagen, video o una imagen. Ojo, me faltó una lámina donde va a archivos locales y te va a dar video o imagen. Tenía una imagen, la que tomé la foto, ¿verdad? Tomeo esta foto, la puedo seleccionar y lo puedo compartir, lo puedo enviar ya sea a otro WhatsApp, a un correo electrónico, lo puedo mandar a Evernote, a Google Drive, a cualquier lugar donde yo tenga instalado en el celular o en el móvil la aplicación. Otra cosa que es útil, que muchas veces los clientes me indican, me dicen, no, yo cargo en las cámaras y se ve muy borrosa, no se ve nítida. ¿Por qué? Porque tienes activada esta opción, con esta acción te va a decir es la nitidez. Aquí tú vas a decir, fíjate que tienes como pixeleado, significa que tú estás recibiendo la imagen, pero de baja calidad. ¿Cuándo lo utilizas? Cuando estás usando, por ejemplo, tienes poco ancho de banda o estás utilizando datos del teléfono. De igual forma, aquí es para hacerlo con la mejor calidad que pueda. El siguiente es el audio para escuchar. Por ejemplo, aquí es una clínica, tienen un micrófono instalado y puede escucharlo el audio. Con eso yo activo el audio. Muchas veces me dicen sí, pero no sé cómo activar el audio. Presionándolo. Si está el X, significa que está apagado el audio. Si presionas el audio se te va a activar. Desactivado y activado. El de aquí se lo utiliza cuando es una cámara que tiene salida de audio. ¿Qué quiere decir? Que tú presionas y hablas por aquí y le escucha a la otra persona. Este es favorito y este es para hacer pausa. Les comparto mi número de mi celular de mi equipo móvil. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Me puede escribir y si está a mi alcance, con gusto te puedo colaborar de una manera sin interés. Les comparto mis sitios web, pero que los visites. Tengo un área de descarga que hay firmware, CMS, etcétera. Y hay tanto de la marca Daguas, High Vision y HD. De igual forma, aquí tengo trucos y consejos que te pueden servir, que te puedes visitarlo. Bueno, espero que te guste. Hacemos un esfuerzo de compartir con ustedes para poder mejorar. Dame me gusta si te gustó y espero que te suscribas a nuestro canal, que nosotros sabemos entregar vídeos todas las semanas o la mayoría de semanas uno o varios vídeos. Bueno, saludos desde Guayaquil, Ecuador. Nosotros también instalamos, vendemos y asesoramos en lo referente a cámaras de seguridad.